¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar a una carta que creo que llama bastante la atención en la Liga Santander. Un jugador que la temporada pasada fue muy utilizado con este Yannick Ferreira Carrasco. Headliners de 88. A ver, hay que decir varias cosas de este Carrasco. Es un jugador que esta temporada no se ha visto tanto como la temporada pasada. Y creo que esto se puede deber a la existencia de extremos izquierdos tan buenos como Vinicius o Dan Yuma. Así que este Carrasco tiene un reto importante para ser un jugador destacado en la Liga Santander. ¿Qué nos ofrece este Carrasco? Tenemos un 85 de estatura que es una presencia física bastante buena. Esperemos se note bien reflejada en la cancha porque físicamente tenemos algunos detalles con este Carrasco. Workrates elevado elevado que esperemos no afecten mucho como un extremo. Doble 4 estrellas para este jugador. Y estadísticamente hay varias cosas que me gustan de este Carrasco. Primero me gustaría destacar ese ritmo y ese regate. 92 de ritmo con 93 de aceleración y 92 de velocidad de sprint. Un regate bastante bueno con 92 de regates. 89 de control de balón. Un combo de 91 de agilidad y 76 de balance. Que es malo en papel. Hay que ver qué tanto perjudican en game. 84 en reacciones y 83 de compostura. Que sin ser malo tampoco es el mejor. Y en el tiro y en el pase la verdad es que este Carrasco está bastante bien. Es un jugador completo sin ser el más destacado en ninguno de estos apartados. 89 de potencia, tiro muy bueno para este Carrasco con 85 de remates y 84 de posicionamiento ofensivo. Y en la distribución tenemos 85 de pase corto, 87 bastante decente de curva y 83 de visión. Por último hablar de lo físico de este Carrasco. Tenemos la pro de que es un jugador muy muy físico. Pero tenemos la contra de que no tenemos stats de fuerza y agresividad que respalden tanto esa fisicalidad. Pero en game aporte algo diferente físicamente. Tenemos 87 de energía que es muy muy bueno para este Carrasco. Y ese combo de 66 de fuerza y 71 de agresividad que no es el mejor. Por último hablando de los rasgos para este Carrasco. Tenemos con estilo tiro largo y regateador veloz. Pero bueno gente sin nada más que decir. Vamos a ver si este Yannick Ferreira Carrasco Headliners de 88. Es un jugador que valga la pena tomar en cuenta en la Liga Santander. Sobre todo existiendo cartas como Vinicius en sus versiones especiales o Danjuma Road to the Knockouts. Y bueno gente que opino de este Yannick Ferreira Carrasco Headliners de 88. Un jugador que la temporada pasada fue muy utilizado en plantillas de la Liga Santander. Porque era un extremo muy muy recomendable. Puede que en la época de Tots se haya caído un poco. Pero al inicio del juego era un jugador que se veía muchísimo. A mi me gustaba desde la versión de oro. En este FIFA en particular siento que Ferreira Carrasco no tiene una presencia tan importante como en la temporada pasada. Porque tenemos muy buenas opciones desde la semana 1. Prácticamente con las cartas de Vinicius, el inform. Y también hablando de alternativas accesibles que sean buenas tenemos a Danjuma. Este Carrasco recibe buenas mejoras. Este Carrasco Headliners. Pero si hay que mencionar que tiene un reto importante para poder ser mejor que dichos extremos. Vamos a ir apartado por apartado con este Carrasco. Apartado número 1. El ritmo. Antes de hablar específicamente del ritmo me gustaría decir que este Carrasco es un jugador bastante completo. En general es un jugador ofensivo que no tiene un compromiso tan importante. Pero hablando del ritmo en particular. Es un ritmo muy bueno. Es un ritmo que yo diría que es más que suficiente obviamente para un extremo. Pero tampoco lo catalogaría como un ritmo 100% explosivo tipo Vinicius. Y también me parece un poquito más rápido Danjuma que este Carrasco in-game. Porque estadísticamente este Carrasco pues tiene un ritmo brutal. Es muy bueno. No hay ningún problema. Les sugiero que utilicen un estilo de química de cazador con este Carrasco. Que fue el estilo de química que yo apliqué cuando lo probé. Que fueron 7 partidos si no me equivoco. Apartado número 2. Y el apartado más sólido, más fuerte de este Carrasco sin ningún tipo de problema. En mi opinión es el Regate. Es un jugador que se mueve muy bien. Tiene un 82 de estatura si no me equivoco. Y de igual manera es un jugador que se mueve bastante fluido. Es muy fácil de utilizar. Es algo que me gusta de este Carrasco. Y sí podría decir que el ritmo de este Carrasco puede ser mejor que el de Danjuma. Especialmente si no eres alguien que sabe girarse muy bien. O sabe qué ángulos hacer para hacer giros rápidos. Me parece que este Carrasco es un poquito más fluido que un Danjuma en ese sentido. Ahora, donde siento que no es superior este Carrasco aparte del ritmo. Es en el tema del tiro y el pase. Es un poco extraño porque no es un jugador que defina mal. Para nada. No es un jugador que pase mal el balón. Pero no es un jugador que me encontré tanto como me gustaría haberlo encontrado. Siento que se suele perder un poquito en la banda. Y no es algo que a mí me guste mucho en un extremo. Yo sé que muchas veces es más una posición como de apoyo. Pero siento que lo pude haber encontrado más a este jugador para explotar esas bondades que tiene. Porque sobre todo el regate en el ritmo es muy bueno este Carrasco. Pero no lo encontré lo suficiente como para, no sé, pensar que es un posicionamiento destacado. En definición no me parece mala. Metimos cuatro goles con este jugador. Tampoco es la mejor definición que he probado en un extremo. A mí personalmente me gusta un poquito más la de Danjuma. Pero no es una mala definición para nada la de este Carrasco. El único detalle es ese, ¿no? Que el posicionamiento es un poco flojo, en mi opinión. No es un jugador que se involucra tanto. Y en la distribución también es muy, muy bueno. Este Carrasco se asocia muy, muy bien. Pero puedo decir exactamente lo mismo de Danjuma. Que yo sé que eso puede sonar un poco pesado que haga tantas comparaciones. Pero es que quieren que les diga gente, Danjuma es muy bueno y es muy barato también. Por último, hablar del tema físico. Ahí también me parece superior Danjuma. No es un jugador fuerte este Carrasco. De igual manera tienes la pro de que es muy fluido. Pero sí siento que Danjuma pelea más balones que este jugador. Es más, si es una situación, me quitan el balón con mucha facilidad con este Carrasco. De igual manera se mueve tan bien, es tan rápido. Que es difícil permitir que un defensa se te acerque con este Carrasco. Que es algo bueno. ¿Es un jugador bueno? Sí. Es muy fácil de usar. Es muy fluido. Se mueve riquísimo. Es un jugador completo. También es bastante completo. No diría que es malo en una cosa. Es un jugador que yo personalmente recomendaría en la Liga Santander teniendo a Danjuma. En este momento yo personalmente no. No lo recomendaría porque Danjuma me parece un jugador que destaca más en el posicionamiento. Se siente más explosivo. Es más fuerte. Y no sacrificas ni el tiro ni el pase con extremos tan buenos como el mismo Danjuma. Y bueno gente, ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Yannick Ferreira Carrasco Headliners de 88? ¿Es una buena carta? Claro que sí. Sí es una buena carta. Siento que es una carta que también tiene ahí un detalle importante en el tema del posicionamiento. A ver, que no es malo, pero siento que es más irregular que el de un Danjuma porque el posicionamiento de Danjuma es muy muy bueno. Y lo mismo podría decir del posicionamiento de Vinicius desde la banda. Siento que este Carrasco no se involucra tanto como los otros dos jugadores. Y yo personalmente sí prefiero a Danjuma que a Carrasco. Sin decir que sea un mal jugador porque es muy fácil de utilizar Carrasco con lo rápido que es, con lo bien que se mueve. Pero lo mismo puedo decir de Danjuma, ¿no? Ese es el problema que tengo aquí con este Carrasco. Es un jugador bueno, por eso le pongo esa categoría. Está muy bien merecida, es un jugador muy completo. Es un jugador que en el checklist de cosas que alguien ocupa en un extremo, tiene todo. Por eso le pongo esa categoría, perdón, de Elite 3 y el rendimiento de 90. No es malo, pero tampoco me parece destacadísimo. No es un jugador que yo tomaría mucho en cuenta en la Liga Santander en este momento, que todavía no recibe algún tipo de mejora. Calidad-precio le pongo 82. No es un jugador que sea caro, pero tomando en cuenta que Danjuma cuesta 50k, es complicado. Es complicado ponerle un calidad-precio superior. No es caro, gente. Si quieres probarlo, ya probaste a Danjuma, pero te da igual y quieres probar a Carrasco o no te gusta a Danjuma, adelante. Pero no me parece un jugador tan loco como Danjuma por el precio, ¿no? Hablando de los apartados individuales de este Carrasco, lo que dije, es un jugador muy completo. Realmente yo no siento que haya un tema en el cual sea malo. Es mínimo, bueno, decente en todo lo que uno necesita en un jugador ofensivo, pero sí esperaba un poquito más. Sobre todo el tema del posicionamiento, no lo encontré tanto. O sea, solamente saqué 4 minutos de clips de este jugador en 7 partidos, lo cual me preocupa un poco. Porque en una posición como extremo sí esperaba encontrarlo más, utilizarlo más, ¿no? El ritmo es un 9. Es un 9 muy, muy sólido, de verdad. Con el estilo de química de cazador es más que suficiente. Es un ritmo que yo diría es destacado para un extremo, perdón. Pero no es perfecto. Yo sí considero que Danjuma es más explosivo con su 93 de ritmo. El drill es un 10. Creo que es un jugador que se puede mover un poquito más rico que Danjuma. Puede ser. Danjuma tiene menos estatura, pero este carrasco tiene algo. Tiene algo que se siente muy bien a la hora de la movilidad. Para mí es el apartado más fuerte, perdón, de este carrasco. El tiro es un 9 con un asterisco importante. La definición es buena. La compostura es decente, en mi opinión. Se nota bien. El tema del posicionamiento es a mí lo que me causó ruido con este carrasco, hablando específicamente del tiro. La distribución me parece mejor que el tiro. Es un 9 más sólido que el 9 que le estoy poniendo en el tiro. Es un jugador que produce buenas asistencias, produce buenos pases claves y es algo que me gustó mucho de este carrasco. Y por último, físicamente, es un 7 flojo para este jugador. ¿Tienes buena fuerza? No. ¿Tienes buena adversidad? Tampoco. Y sí se nota en la cancha con este carrasco. Sí considero que Dan Juma es mejor, midiendo considerablemente menos que este carrasco. Y es algo que, en mi opinión, tienen que tomar mucho en cuenta. La mejor manera de describir a este Yannick Ferreira Carrasco Headliners de 88 es que es un muy buen jugador ofensivo. Es un jugador ofensivo completo. Pero es un jugador ofensivo que, en mi opinión, no supera a Dan Juma en la Liga Santander. Si quieres el mejor calidad de precio en un jugador ofensivo, yo te diría que primero pruebes a Dan Juma. Si por alguna razón Dan Juma no te gusta, no te convence o quieres probar a este carrasco, el precio no es malo y es un jugador que realmente no te va a quedar mal en ningún sentido en el ataque. Si les gustó este, bienvenido a darle like y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, por el día de hoy las reviews van a ser todas las que voy a subir. Mencionar que llegamos a 50.000 suscriptores aquí en el canal de YouTube es una locura. Yo de verdad no pensaba llegar a este número de manera, para mí es rápido. Yo sé que para algunos no, pero para mí es rápido llegar a esta meta que yo veía imposible cuando inicié mi proyecto, mi carrera como creador de contenido. Así que de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, gente. Vamos a seguir a tope. Como siempre digo, no vamos a quitar el pie del acelerador. De verdad, gracias por todo el apoyo. Y también les recuerdo que hago directos en Twitch a la Asociación de la Tardona México. Los vídeos forman parte de esta comunidad y les dejo los enlaces en nuestras redes sociales. Twitter en Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del vídeo. Pero el vídeo sería todo y nos vemos en el próximo vídeo.